... Innovación y desarrollo en cuanto a nuevos productos fueron presentados en esta edición del Congreso Técnico de Aprecide en el Centro Metropolitano de la Ciudad de Rosario, en este caso que tienen que ver con las malezas resistentes y fue un producto presentado por la firma Bayer. Sí, es así, Bayer todos los años se encuentra presente en Aprecide, acompañando, Bayer es una de las empresas socias de Aprecide, en este caso, bueno, por supuesto, todos los años tratamos de estar presente con una novedad y este año estamos con el lanzamiento de Percutor que es una herbicida y también con el lanzamiento de CreatePack, es un tratamiento de semillas en soja. La verdad que con mucha actividad y eso demuestra el gran interés que hay de la comunidad técnica, de los productores respecto a una problemática que cada año se está complicando más como es la de las malezas. ¿Hicieron un taller aquí en donde participaron también los asistentes? Sí, hicimos un taller en el día de ayer donde hubo una masiva participación por parte de los presentes para un poco discutir y poner en acción algo que nosotros denominamos diversidad, ¿no? Utilizar una mayor cantidad de herramientas para que el control de las malezas sea sustentable en el tiempo. O sea, hasta ahora, digamos, venimos repitiendo el manejo de estas malezas y es lo que está provocando que estas malezas se adapten y se tornen cada vez más difíciles de manejar. En realidad está formado por dos activos, dos ingredientes activos, que es el tiencarbazón metil y el yodo sulfurón. Es un producto que viene formulado como WBG, soluble en agua, gránulo soluble en agua y la dosis de uso es de 30 a 45 gramos, posicionado tanto en barbecho de otoño como en barbecho a primavera. Como característica principal del producto es que, bueno, tiene un amplio espectro de control, controla tanto malezas de hoja ancha como gramíneas anuales. Es un herbicida que actúa más bien a nivel de suelo, es decir, es lo que se dice un herbicida suelo activo, como preemergente. Tiene muy poca acción de quemado, por lo tanto lo vamos a posicionar en mezcla con glifosato o bien con Liberty para eliminar toda aquella maleza que pueda estar presente, nacida en el barbecho. Y, bueno, Percutor haría el control de malezas, de todas aquellas malezas que vengan de semillas y que estén en proceso de germinación. Nosotros estamos muy comprometidos también a repasar conocimientos también para los productores y los técnicos y el viernes pasado lanzamos un site en donde los productores pueden ver los resultados de Percutor en diferentes partes del país que fueron realizados por ingenieros agrónomos, reconocer malezas, poder cargar fotos de malezas. Tenemos un convenio con la Universidad de Rosario en donde ellos van a reconocer esas malezas por las fotos cargadas por los productores y les van a dar un retorno. Hay un curso también para aprender sobre malezas, sobre herbicidas, sobre manejo, que está en internet también en esa misma página y fue desarrollado por un malezólogo muy reconocido mundialmente en Brasil. Sí, el posicionamiento va a ser en el otoño, hablando de mayo, aplicaciones de mayo, junio, bueno, estaríamos aplicando 45 gramos de Percutor hasta, bueno, 100, 120 días de residualidad. Si vamos a un cultivo de soja, bueno, seguramente vamos a tener que aplicar algún herbicida como glifosato solo o mezcla con 2,4-D para llegar libre de malezas al cultivo. Para el caso de maíz, en algunos casos vamos a aplicar Percutor en el otoño, 45 gramos y vamos a llegar tranquilamente a la siembra del cultivo sin ningún tipo de problema. Caso contrario, estaríamos aplicando glifosato solo o con 2,4-D para llegar libre a la siembra. Después en la aplicación de primavera, bueno, la idea sería aplicar 45 gramos de Percutor hasta 45 días previo a la siembra y si aplicamos 30 gramos, 30 días previo a la siembra. Es decir, para que el productor relacione la dosis con los días de carencia, es decir, entre la aplicación y la siembra de los cultivos. No solo las soluciones van a venir a través de los productos, como en este caso, y de los buenos productos, como es el caso de Percutor, sino también acompañado con un plan de manejo. Y esa es la principal estrategia y la principal razón por la cual está presente hoy acá en Aprecid, no solo con el concepto de productos, sino basándonos también en las tecnologías de procesos y no solo tecnologías de insumos.